Hola, somos conscientes o deberíamos serlo que vivimos en un sistema económico que genera muchísimas desigualdades entre todas las personas que vivimos en este planeta. Que la acumulación de riqueza en muy pocas manos genera muchísima pobreza. Más de 800 millones de personas viven en extrema pobreza según Naciones Unidas. Somos conscientes o deberíamos serlo de que tenemos un sistema que está generando gravísimos problemas a nuestra madre tierra. El tipo de energías que utilizamos, la deforestación, el cambio climático hace que nuestro planeta esté en peligro. Somos conscientes o deberíamos serlo de que tenemos un grave problema ético que por una parte, la mayoría de gobiernos del mundo declaran su adhesión a los derechos humanos mientras que en la práctica no es tan real ni su defensa ni su aplicación efectiva a la población. Somos conscientes o deberíamos serlo que tenemos retos en la gobernanza desde las pequeñas ciudades a la gobernanza mundial. Los discursos de odio los discursos que cuestionan el trabajo por toda la sociedad y por todas las personas que las incluyen cada vez es más potente y también hacen peligrar los mecanismos de gobernanza democrática. Somos conscientes o deberíamos serlo que nuestras sociedades nuestra sociedad, la de nuestra ciudad la de nuestra comunidad autónoma la de nuestro país cada vez tiene más difícil el poder establecer mecanismos de participación efectiva para conseguir medidas que favorezcan la inclusión social de todas las personas. Ante esto y después de la experiencia fallida de los objetivos de desarrollo del milenio del 2000 la Agenda 2030 de Naciones Unidas puede ser aunque deberíamos decir debería ser un motor de transformación mundial. Si bien es cierto que estamos en una de las épocas donde más se cuestionan los procesos que vayan hacia una efectiva justicia social y hacia una eficaz defensa del medio ambiente la Agenda 2030 nos puede ayudar en los planos personales sociales profesionales y de ciudadanía comprometida a poder transformar nuestra realidad en una realidad más justa más solidaria y más sostenible. Es importante una perspectiva crítica pero también es una necesidad que podamos incluir integrar esos 17 objetivos de desarrollo sostenible en nuestra práctica profesional en nuestra práctica en la docencia y así entre todas y todos poder contribuir a que dentro de unos años hayamos podido parar esa gran tendencia que los jóvenes nos están avisando que les podamos devolver el futuro que ellos están diciendo que les estamos arrebatando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!